Nosotros nos encontramos desde Xanadu, ahora con nuestro querido amigo Morderclown, que no es la primera vez que lo tenemos en estas pantallas. Morderclown de vuelta a Toluca, inaugurando temporada, y a tambor batiente contra grandes rivales. Es un gusto siempre estar aquí en Toluca, solo para toda la fuente de su nuevo Morderclown, y por supuesto, el cariño que nos tiene la gente de Toluca, siempre es bien apreciado por nosotros, y la forma de regresárselos es dando un gran espectáculo, llevándonos la victoria, enfrentar a grandes rivales, pero por supuesto salir con el plazo en alto. Ahora que se conforma la nueva generación, Dinamita también, te lo preguntaba durante la rueda de prensa, sobre los campeonatos de terces, pero recordemos que en algún momento AAA tuvo un relevo atómico. ¿Por qué no pensar y reunir de nuevo a Saico con ustedes, ya que también los Dinamita están reuniendo más parte de su familia? Claro que sí, mira, yo creo que nada más es cuestión de que empecemos esto, ¿no? A veces empiezan las modas de las facciones, o sea, están los atómicos porque están en la moda de los Bikers, los Matos Locos, la Black Family, yo creo que se empieza a ver una nueva modalidad de facciones, por supuesto que se va a ver una modalidad, ¿no? Todos nos quedamos con los campeonatos de, fuimos los últimos campeones atómicos junto con Chosman y podemos ser los primeros atómicos de esta nueva generación, ¿no? Así es, y hay también grandes rivales por fuera, ¿no? En el terreno independiente, digo, tocar el tema del negocio traumado, que creo que son los que están más virales y los que están acaparando más la tensión de la afición. ¿Les gustaría en algún momento hacer lo que ya hizo la nueva generación hace unas semanas en contra de ellos en el terreno independiente? Mira, yo creo que es parte importante que siempre haya calidad dentro de la Lecha Libre Mexicana, el terreno independiente. Prefiero Junior para mí, es un muchacho que viene bien fuerte y se ha visto su crecimiento, ¿no? Lo chístico, de modo infernal también, me parece que no se han quedado como tablas, han estado subiendo. Los felicito desde aquí, si lo ven ellos, les mando una felicitación, por supuesto, pero yo creo que no es nuestro turno buscar una rivalidad con ellos, yo creo que ellos son los que tienen que poner el abrazo en alto, nosotros somos estrellas al fin de cabo. Pues ellos están allá, nosotros estamos acá, y si en algún momento se cruzan los caminos, yo creo que en algún momento los hemos enfrentado, igual que con los dinamitas, ¿no? Va a ser una buena lucha, porque cuando afrontan grandes rivales, se hacen grandes luchas, ¿no? No, de aquí, igual, Atomic, Atomic, este... Atomic está, Atomic voy. Atomic está. No va a jugar con el muchacho, ya va el muchacho, va el Atomic. Ajá. Está con ellos, este, con el negocio, con el negocio, pues es un gusto, ¿no? O sea, va a ser un gusto que se vengan, que escalen y nos vengan a buscar, porque son grandes luchadores, 3-0 Junior, Demonio Infernal, Atomic, son grandes luchadores. Así es, pues, amigos de Lucha Libre Entre Nosotros, el es Mordecau, viejo conocido de Lucha Libre AAA, de Lucha Libre Entre Nosotros. Continuamos y nos vemos el próximo 24 de marzo. El 17 de 24 de marzo, amigos, no se lo puedo perder, vamos sin la Lucha Libre AAA, un espectáculo que no pueden dejar de ver. ¡Ahora!